Míralo Ah, me asustó No, no, yo lo voy a matar suavecito aquí No te apures y no te desesperes El tiene que venir para arriba El tiene que venir Déjalo, déjalo El tiene que venir El tiene que venir Ven, ahí Tú no puedes más que yo Ahí, súbate No, que ese me fue a dónde Al lobo, chicos Está bueno, está bueno parece Dale, dale Espérate, dame un break y me pone el hombro Ah, pendejón Dame un break Está bueno, parece que está bueno No, 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 cánsate Aquí te voy a operar todo el día Vamos a hacer un serrucho No te desesperes No te desesperes Que ahí se cansa Ese tiene que cansar Si Vamos Ojalá, se traba Uy Recoge Ahí Dale 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 que si no Ya con la barra no se va a partir No, la barra no se va a partir Tiene que estar en la cintura Está heavy, papá Oje, Ricardo, está heavy Ahí Espera, si no enganchale el pesquito A prenderlo Recogele Ahí Está metido al fondo, loco Está pescado Ahí Ya lo está dominando Ya está aflojando Si, si, está en casa la pinga No se cuente No se cuente, Are Estamos al lado de la fila Si Si, que está ¿Te gusta oye? Graba del lado, acá Al mismo lado Graba de aquí Dale, pendejo Lo que es milagro que no está Cabeceando ni nada, es un bonito, eh Es un tibuccio, no? No, 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 no No, el tibuccio no se lo tira a eso Vamos, hombre, si quiere parar vivo ¿Se partió? ¿Se partió? ¿Se partió la mano? Si ¿Ese es el problema? Trata de jalarla para acá Espérate, que tengo otro nylon Estoy enredo este ¿Se fue? Espérate, no, no, no Aguenta aquí, aguenta Esto es muro de este lado, ¿no? Trabaja la mano, Ricardo Cuidado Quítame eso ahí Espérale Eso sí es una tuna Papi, soy un animal Soy un animal Es verdad que soy un animal Soy un animal Espérale Si, pues es muy fuerte hacer Jalarlo para que es muy fuerte ¿Estás grabando? Si Espérate 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 Pero vale la pena Si Cojones Hay más baras ahí Yo tengo más baras ahí Más baras Pero se fue también la cosita esa mía? No, lo quité Ah bueno, ya Vírate eso La cosita La cosita